Muy buenas, Deadpix al aparato, estamos en el episodio 4 de Starbound con Vertrox Muy buenas Y nada, en el episodio anterior fuimos muy muy productivos Y ahora vamos a hacer más productivos todavía Bueno, ha pasado algo un minutillo mientras esto Pero la grabación se me ha vuelto loca y se me ha caído la partida Que he muerto por hambre, ha caído carne al suelo y la mascota se la ha comido Así que es algo nuevo que hemos aprendido hoy Espérate, ¿le puedo soltar más carne? Además, sigue enfadada Espérate, espérate, le voy a soltar más comida ¡Oh! ¡Dia! ¡Joder, sí que come! ¡Ah, y ahora me quiere, pero evoluciona nada! ¿Te imaginas que evoluciona y la puedes transformar en un bicho de combate? ¿Te imaginas tú? ¿Tu conejo de 10 metros? ¡Lol! ¡Cómo mola! Eso está muy guay A ver, ya veremos cómo va esta mierda, no sé Bueno, pues nada, eso Nos vamos a poner a, pues, hacernos armaduras Y cosas tope de tochas Ahí, vámonos Yo tengo cosas muy raras, una sustancia que parece ser Casi intangible Materia de fase Diamante Eh, muestra de veneno Se puede usar para craftear también Tengo cuero Tengo extracto criónico No sé, tengo un montón de mierda súper rara Pero la cosa es que vamos a acercarnos al yunk Y vamos a ver qué podemos hacer Vale, armaduras Necesito tungsteno Que no tenemos ¿Tú qué armaduras puedes hacer? Yo Vale, puedo hacer una de hierro ¿Qué hierro tenemos? Eh, la mayoría son de, con tungsteno O sea, tungsten Necesito cuerda Que se hará en el telar este raro Yo tengo, mira Vale, necesito cuerda Que necesitamos fibra de planta Que estará, creo que en la casa que tenemos abajo en el cofre Ahora ya iremos por ella Yo de armas voy bien al menos O sea, no lo enseñé en el capítulo anterior Pero este arma la cogí Eh, donde me metí En la sala de esa del reto Y tiene esto Que mola mucho Vale, pues mira Voy a dejar todo mi hierro aquí Y métete en el yunque Y ve Y ve fundiéndolo En barra Que creo que vamos a poder hacer una armadura Y yo mientras voy para abajo Puede ordenarlo por orden alfabético, creo Va, está aquí Vale A ver He dejado la puerta a la casa abierta Pero bueno Voy a coger todas las cosas del cofre Vale, ¿cuánta fibra de planta tenemos? ¿Tú tienes fibra de planta? Fibra de planta, creo que no Deberías tenerla tú O está en el cofre, guarda A lo mejor está en el cofre, guarda Está en el cofre Vale, pues voy ya para Va, he hecho He hecho Cuarenta y pico barras Perfecto Con eso nos sobra Vale, aquí hay fibra de planta Vale, pues necesitamos Eh, te digo Para una armadura completa Para cada uno necesitamos Bueno, el sombrero no lo vamos a poner normal, ¿no? Eh, sí Ah, dan daño Dan daño las cosas también Armadura, sí Dan daño y armadura Y estamina y vida Algunas también De hecho todas Eso está bien Pues mira, necesito Para cada set completo De cada uno necesito Eh, woven fabric Necesito doce Barra de hierro Necesito diez Y necesito una cuerda O sea, necesito veinticuatro En total de woven fabric Dos cuerdas Y las barras de hierro Yo estoy fundiendo todo lo que tengo Vale Y luego, pues ¿Qué más cosas podríamos hacer del yunque? Armas podemos hacer Rifles de asalto Que yo solo puedo hacer ¡Ostras! Hay escudos, eh ¿Hay escudos? Sí Aunque bueno Imagino que para armas de dos manos Como la mía No, no Claro, no sé muy bien cómo irá Hay huesos para lanzar Hay bombas Que no podemos hacer Hay una cosa para respirar Que podemos hacerla Con Cristal y Tumteno Hay un montón de mierda Súper rara Voy a asegurarme Que estoy grabando Que me pongo muy nervioso Como no Mirá, guantazo Y ya está ¿Ha hecho lo que te he dicho? Eh, sí He hecho Lo he dejado ahí Ah, vale Gracias Vale, necesitamos El woven ¿Dónde está? Por cierto Tenemos dos cofres aquí De esto Eh, ¿dónde están las cosas? ¿Y abajo? Ah, el hierro Y falta Falta Eh No O sea, yo veo el hierro abajo El oro y tal Sí, pero ¿Y lo de las cuerdas? Las cuerdas Te las dejo abajo Mira Ah, vale Pero eso Pues nos va a hacer falta Más fibra de planta ¿Eh? ¿Quieres que baje por más? Sí, sí Va Porque vamos a necesitar 24 de estos Que solo podemos hacer 4 Pilla bastante Mira, aquí Aquí más Aquí más Pilla, pilla bastante Porque va a hacer falta más En el cofre Creo que no hay ¿Esto qué es? Esto es decorativo Pues esto lo voy a poner Aquí en mitad de la nave Qué bonito Vale, estoy cogiendo bastante Vale, vale Perfecto ¿Qué más cosas? Por aquí tenemos dos cofres Tenemos el diamante Que no sé para qué servir ahora mismo Pues voy a seguir mirando Recetas de crafteo A ver Buah Un arco de tungsteno No sé por qué todo lo que hago yo Se hace con tungsteno Tío, porque yo no he encontrado tungsteno No, lo mío también, ¿eh? Lo mío la mayoría es con tungsteno Y no sé ni qué es Es que el casco de minero Ahora mismo No diría yo de hacernoslo O sea, vamos Como tampoco vamos a meternos ahora mismo En profundidad Vamos a armarnos Y ya está Se pueden hacer linterna No sé para qué Si las linterna nunca se pierden Aquí Nada Ah, mira Con fragmento del núcleo Podemos hacer pólvora volátil Para hacer bombas Eso podemos hacer Y tampoco Es que Espantapájaros Podemos hacer Para ¿Cuánto has cogido? He cogido Suficiente, creo O sea, lo voy a dejar aquí Es que Ciento cincuenta y pico Vale, vale, vale Creo que es suficiente Vale, llevamos Cuántas Cuatro Wobbenfabry Pues me hacen falta Veinte más Y aparte de las veinte Wobbenfabry Dos ahí los que son los de menos Claro, necesito cien ahora Para esto Y las cuerdas Gastan nada y menos Así que Es que tú al menos estás vestido Pero tú miraba a mí O sea No tengo nada A verte vestido Antes te daba la posibilidad No, no Ya, pero que Digo Que no sé Que estoy casi desnudo Venga Vamos a hacer esto Un guerrero Dos sombreros No sé si son buenos o malos O si son súper caros Para lo que estamos haciendo Pero bueno Es que necesitamos armadura Porque si no nos funden Vale Las botas Y ahora el chaleco Wobbenfabry Wobbenfabry no me queda ¿Para qué lo necesitas? Para lo que sea O sea Casi todo necesita Wobbenfabry Sí, pero estoy haciendo yo Tu armadura ¿Ah sí? Sí, sí Me han dado Me han dado un logro Pues perfecto Obtene un set de armadura entero Ahora úsalo No, ahora Usa tinte para Para hacerlo fabuloso ¿What? No he usado tinte Pero bueno Gracias Vale, pues mira Te doy a ti Mira, se me equipó automáticamente Mira, guay Este es para ti Cuidado a ver si se lo va a comer el bicho Me da miedo Ah, no, no No se equipó automáticamente Se me equipó Solo automáticamente el sombrero No sé por qué Sí, sí Ah, no Sí, sí Vale, es que el sombrero no tenía Por eso se equipó automáticamente Sí Mola porque La ropa te puede dejar De cosméticos De hecho Estoy por dejarme cosméticos Los pantalones que tenía Antes que me gustan más Sí Dios Soy todo un vaquero Él está muriendo de hambre Voy a vaquero Ahora tenemos más vida A ver, vamos a cocinar cosas El campfire Lo puedes poner por algún lado O va a tener que ser abajo No lo sé Voy a ver si puedo ponerlo Un momento Estos son cosas de caza Ah, no tengo Ah, no, sí, sí, tengo Vale, pues vamos a pillar Toda la carne que llevemos Vamos a soltar Todas las cosas importantes Diría yo Pillamos todas las cosas Ahí está Vale, esto lo voy a soltar Esto también Más diamante, más diamante Vamos a soltar Todas las cosas importantes Que tengamos aquí Y hacemos de comer algo ¿El petalo se come? Es para tinte Sapling Entonces me las quedo Los bloques Los voy a soltar Estos menos La madera Por si lo usamos Para algo De hecho me voy a dejar vestido Como estaba antes Que me molaba Bueno, no sé exactamente Igual que tú Vale Ah, mira Lo has podido poner aquí ¿Puedes cocinar algo tú? Yo es que no tengo nada De cocinar No, no tengo nada Buah, tío Le he dado de comer Lo que tenía al bicho Esa, es que no Sí, sí Pues vamos a tener que ir así Tal cual ¿No la jugamos? Va, va, va Eh, ve tu yendo Espérame dos minutos Espérate, voy a coger 20 fragmentos ¿Cómo divido los fragmentos del núcleo? Quiero coger 20 solo Ah, vale Con clic derecho Vale Ahora te te pegas a mí entonces, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Eh, espérame Ya vuelvo Espérame dos segundos Veis viendo tú, ¿vale? Perfecto, vaya A ver Bueno, es de noche Pero vaya Tampoco es un problema Ah, se nota un montón el daño ¿Eh? Yo ahora mato bichos de dos golpes Y me quitan Creo que un poquito menos No estoy seguro, vaya Pero se nota mucho El que pueda matar a los bichos de dos golpes Hijo de puta Uff Va, voy, voy, voy Estoy mal de vida Pero no Casi me muero Qué susto me he dado Ya te estás muriendo No, no, no Estoy mal de vida Pero porque hay Lo suyo es que ahora Te tepe esto a mí Bueno, ya da igual Lo que te iba a decir Que te tepease a mí cuando eso Se nota un montón Que hace más daño, ¿eh? Con la armadura puesta Madre mía Ah, que mete de veneno Que mete de veneno encima Venga Eso es verdad Nos hemos explicado El arma esta que has pillado En el de este Que, bueno La habían visto en el episodio anterior Supongo Exactamente Pero no la usé No la usé Usé eso, por ejemplo Pues nada Vamos a seguir Estamos cerquita Lo que pasa es que No sé si suicidarme ahora O qué Eh, sí, mejor Supongo Tampoco llevo nada En mi inventario Aparte de los core fragments A ver Uh, mando al living roots Que eso está bien Para respirar bajo el agua Luego Es que está roto Vale, esto aquí Con cuidado Hemos venido de noche También, vaya idea Nah, paso del bicho ese Que le follen Y yo quiero ir para allá Quiero ver qué pasa Con los core fragments Tengo toda la curiosidad Llevamos diez minuticos De episodio Guay A ver qué nos espera allí Tengo miedo, eh Coño, ese me mata Ese como me dé Me mata ya, eh Ya, de hecho Ya, voy a Ah, quería dejarme morir ya aquí Pero bueno Así ya voy a ir medio muerto Para cuando llegue Sí, sí, sí O sea, intentan morir por aquí Matadme Mátenme Coge tú los core fragments Tampoco llevo nada más Bueno, sí Llevo 900 y pico de madera Por si nos hacía falta Escalar algo Sí, ya Lo he cogido Lo he cogido Vale, voy para allá Tenemos ahí la nave Echa un... Vale Vámonos ¿Dónde estaba? Estaba aquí ya al lado, ¿no? Joder, ¿por qué hay tantos bichos De estos feos? ¡Hijo puta! Muere Coño, y ahora se pone a llover Esto augura una pelea muy épica Sí ¿Te imaginas que ahora es una mierda? No sale nada Hostia, mira Se inunda la tienda de campaña Por el agua que entra Mira, aquí está Hostia, me está dando bajada de frame esta mierda, eh Ahora ¡Uf! Dale Ha activado la puerta Un mensaje viene ¡Wow! ¡Ah, que es una puerta, verdad! Ni me fijé Sí, es como un portal ¿Nos teleportamos al sitio ese? Por favor Ven, necesito tu ayuda urgentemente El universo depende de ello ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Dios! Que me motivo tela, eh Vale, que... A ver Encuentra la fuente del mensaje misterioso ¡Wow! Esta música de fondo me trae muchos recuerdos ¿Qué cojones? ¿Un restaurante? ¿Una gasolinera? ¡Hostia, se puede comprar! Vamos a comprar, yo voy a comprar vendas La primera tienda que encontramos en toda la partida, eh Pues solo he podido comprar una Pero si se pueden comprar vendas, mal vamos Sí Ah, pues puedes vender cosas también ¡Hostia! ¡Eeeh! ¿De esto? Fuel, que no me sale ¡Ah! ¡Eeeh! Combustible, coño Cuerda Batería ¡Wow! Vamos a ver con las tipas estas Es verdad, mira Se puede vender lo que quieras ¡Qué útil! Acabo de escapar de la tierra Las armas, por ejemplo Las que no uso Se pueden vender Dios, se está haciendo 180, está bien ¡Coño! Y todas las taquillas Hay un montón de peña aquí Los Floran Eh... A los Floran le gusta viajar Le gusta ver el universo entero Es como una estación espacial, ¿no? ¡Eh! ¡Tiene pinta! Un caza recompensa ¡Wow! Al Floran Schult Hansen Sieg Glorie Todos los Floran Deberían buscar la gloria ¡Ah, espérate! Me estoy muriendo del hambre Mejor que compre algo para comer Ya que puedo Fíjate un tente en pie ahí Eh... En la basura había algo Basura ¿Por qué querrías este trozo inútil de basura? Yo me lo voy a llevar Que seguro que hay un easter egg Los desarrolladores nunca dejaron nada al azar Dios, esto está destrozado Esta estación ¡Hay un perro! ¡Yo quiero el perro! ¡Oh! ¡Una cuesta arriba! Dios, ¿pero esto qué es? ¿Hemos entrado en un MMO y no me he dado cuenta? Hay un tipo con una cuesta ahí arriba Yo quiero subir Sí ¿Por qué se sube? Sí Sí ¿Qué dice el hombre ese? A ver, he estado desarrollando Te he dado un... Módulo de manipulador ¿Me traes 10 barras de cobre? Paso Ya Por un... O sea, es como un tío que te intercambia Paso Yo por un módulo de manipulador Luego te dará más cosas, supongo Pero bueno, me interesa más Mira, aquí hay un oso que también te da misión ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa a este juego a ellos? Esto, esto, esto no lo recuerdo yo así Eh... Un nuevo teddy bear ¡Hostia! Yo había encontrado uno Mmm... ¿Y qué nos da? Una bolsa Pues yo la voy a aceptar Y si encuentro el oso Pues mira, ahí está ¿Ah, has vuelto la nave tú? No No Habrá sido alguien ¿Se puede volver a la nave? Coño Que Cortana me acaba de saltar Me ha preguntado algo ¿Me quieres, Cortana? Qué pesada es ellos No es la primera vez que me pasa A ver Estoy muy rayado, ¿vale? Dios Que yo fixerá, pero Ah, esto es para reparar vehículos ¡Hostia! Esta gente repara naves ¡Lol! Pero, tío ¿Qué sentido? Porque está destruida la nuestra Un pingüino Vamos a proseguir por aquí Un perro ¡Hostia! ¿Le puedo pegar? No, mejor no Mejor no Que sea un perro No le pegas al perro, tío No, no, no Tiene vida Me da miedo, ¿eh? Sí Tío Pero ¿Esto qué es? ¿Ah? Para transportarse a la nave Outpost The Ark Pero por ahí no hay que ir Y de hecho no podemos ir todavía Podemos volver a la nave Desde aquí Vale, esto es como un nuevo sitio ¿No? Para teletransportarnos Tiene pinta Hostia, la línea Voy a sacar la línea No veo un carajo ¿Qué es esto? No sé Tecnología antigua, tío Yo me estoy rayando tela Tengo un momento Oh, hay un anciano aquí Sí, de hecho es el hombre Con el que tenemos que hablar Sí Una anciana A ver ¿Te ha salido a ti La pantalla del negro hablando? Sí, tú estás dentro Oh, eres un protector Llevar un manipulador de materia ¿Nos ayudará a mejorarlo? Lo siento, pero Pero tal vez sea el último Tras la destrucción de la tierra Bueno, el último es mi compañero Aquí al lado, ¿sabes? Es inevitable Que nos conozcamos ahora Oye, ¿cómo te pasa? La conversación más rápido Me llamo Estelbreit Una gran protectora retirada Pues ahora me enseñará cosas No pude dejar mi desarrollo Así que tuve que irme Hace unos años Venga, venga Descubrí cosas Bla, bla, bla Son muy pesadas En el presente Wow, esta tía Es una máquina Hace mucho Me ha contado Todo el pastelón En inglés ¿Sabes? Encima tengo que traducir Hace mucho tiempo Había una fuerza Conocía como el cultivador Que mantenía el orden En el universo Bajo su influencia La armonía reinaba Así fue Por eones Pero esta tranquilidad Era finita No sé qué No sé cuánto Y yo paso Odi y destrucción Fue la ruina Ah, se levantaron El Odi y destrucción Y fue la ruina La ruina No pudo No pudo albergar vida Del universo De ninguna forma Joder, es que no me da tiempo Traducir Eh, luchó Para la vida No sé qué Podía haber Ah, luchó Para destruir la vida Pero podía haber Y podía haber ganado No sé por el sacrificio El cultivador El cultivador se levantó Contra la ruina Y consiguió Destruirla Pero haciéndolo El cultivador Gastó todo su poder Coño, vale Estos son los bichos Que atacaron la base De principio Antes Esto estaba antes, tío O sea, esto es la polla No, esto no estaba Yo esto no lo recuerdo La historia guapa, eh Antes de que su última energía Se disipase El cultivador puso Seis artefactos Seis puertas Cuando se unen Forman la llave Que abre la puerta De la ruina O sea, que nuestro objetivo Ya por la ruina Me gusta que tenga objetivo El juego, eh Sí, bien Las defensas Están rompiendo Debemos unir los artefactos Alcanzar la ruina Y destruirla De verdaderamente Esto es un montón Para decir Querido Y te tengo Una gran petición Que hacer Pero Me gustaría que ayudase Los artefactos Están tirados Por las estrellas Y no puedo encontrarlo sola No, ahora me va a tocar A mí encontrarlo solo Claro, por supuesto Tú no puedes Pero yo sí, claro Debemos encontrarlo Y erradicar la ruina Antes de que otros planetas Vayan por el camino De la tierra ¿Basta? ¿Y ahora qué? Gracias por ¡Uh! Un logro Gracias por Mi querido Sí, con tu ayuda Sé que podemos triunfar Ah, mira Y nos dan la La recompensa Vale, vamos a abrirla Qué excitante Dios, ahora nos da la otra misión Esta tía Pero primero quiero abrir La recompensa Igual, a ver ¿What? ¿Lol? ¿What? Una carta de tecnología Pero si ya teníamos Yo tengo una carta de tecnología O sea ¿Todo eso Para esta mierda? Sí Oye, te estás muriendo De hambre a todo esto Bueno Que si te mueres ¿Qué haces? Bueno, te puedes TP a mí Creo Sí, exactamente A ver, dice Ah, mira, nueva misión La primera cosa que tenemos que hacer Necesita Una Nave en condiciones ¡Oh! Por fin Vamos a morir a la maldita nave ¿Quién sabe Lo lejos que tendrás que viajar Antes de que acabes? Creo que deberías volver Y hablar con el pingüino Pete Y el capitán O sea, que no me van a arreglar la nave Pues aceptar misión Yo ahora he aceptado ¿Tú qué? Sí, yo también Yo debería morirte Por cierto Y voy a tirar para la derecha A ver Seguramente Esto tiene pinta de vos Esto tiene pinta de vos La puerta La puerta probablemente Este para acá, ¿no? Oye, porque está apagada Mi linterna O no Es que esto absorbe la luz Y es tan profunda La ruina que absorbe la luz Por aquí no se puede subir ¿Tú se puede romper? No, creo que no ¿Qué va, tío? Son inestructibles Y no se puede construir ni nada Qué guay Qué bien pensado Qué bien pensado Esto de inestructible Ahora En teoría tenemos que arreglar la nave Sí, vamos a arreglar la nave Tío, estás muriendo mucho Muy fuerte, ¿eh? Da igual Si me muero Pues reaparezco O sea, en plan Estoy empezando a tenerla Ah, mira, aquí Esta es la puerta, cojones Mira, a ver Los seis puntos Sí, sí, sí Ya, señora Pues nada Es parte del logo De Starbound Es verdad Es verdad No me había fijado Ese símbolo me suena a un huevo Sí, sí, sí Es el logo Es el logo Ostras, tío Qué bien Qué guay, tío O sea, no es una historia Es una historia normalita No es nada del otro mundo Pero fíjate que tiene Es que se lo han puesto Sí, sí, sí Ay, mía Yo iba ya pensando Que nos íbamos a pegar contra un boss Bueno, por lo menos tenemos Unos hombres los súper guapos De vaqueros Sí ¡Hija! ¿Y el perro, tío? A ver Hay que hablar con el pingüino Y con el capitán A ver Dice, vale Puedo reparar esa nave Pero va Necesitamos 20 cristales Erchius Uf Que así que vete a la mina de Erchius Te he puesto la La localización Aceptar Hola, eso es un nuevo planeta, ¿no? Detalles en la En la En el Computador de tu nave O sea, pues ya no Ya podemos ir Pues vamos a Nuestra nave ¡Bam! Qué epic Y cómo O sea Habrá una forma De acceder rápidamente Ah, sí, mira Hay una forma De acceder rápidamente A ese sitio Desde el transportador De la nave Ah, vale Entonces no la han puesto Vale, guay Sí, outpost The Ark Vale, eso es lo que habíamos visto Nuevo, vale, perfecto Y la nave Si yo me siento aquí En el computador ¿Se va a algún lado? Se va Misiones Ah, mira Si le das a la misión Te lleva a la misión Deploy Y te manda a la misión Te manda al sitio Oh, qué guay Tío Pues nada A pillarme cristales Hostia Tarda un huevo en cargar esto Vale, ya estoy Estamos al lado de la tierra Yo estoy esperando Que se muera mi personaje Para tener vida Hay una alarma sonando Sí, sí Muérete antes Hay una alarma sonando Y me Vale, aquí hay otro Teleportador ya Pero hay una alarma sonando Y me está rayando mucho Voy a tirar aquí Para la izquierda A ver si veo algo A ver si el planeta Es enorme, tú O sea, me encanta Porque yo voy Yo voy por el planeta Y va bajando En plan Es que se nota Que el planeta es circular Bueno El caso es que ¿Ha muerto ya? Sí, ya ha muerto Pues baja la mina Verá Verá Que parece que se está liando parda Yo voy a sacar la pistolica aquí Y me haría aguantarse En otro mundo Llevamos 22 minutos de vídeo O sea, a ver si nos da tiempo Mira Mira, mira, mira He saltado todas las alarmas Vale Somos unos criminales Todas las emanaciones de vida Vienen de Una gran profundidad Debajo de la superficie Las lecturas son difíciles De definir Pero se ha liado parda Vamos Yo voy a encender los ordenadores Por si acaso La basura Nada Uff Puede entrar a un baño ¿Sabes? Que es lo mejor Ya, ya Vale El conducto de ventilación ¿Sabes? Parece que se ha puesto El cerrado de todas las puertas Se ha bloqueado la nave Debes Localizar Una cosa Bueno Que tenemos que restaurar El poder de la nave Con irme a tiempo Mira esto Esto tenemos que poner Otra vez La energía de la nave No el poder Vaya que no es Unas taquillas por aquí ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Medicina Esto te hace brillar No sé Si, ya podemos dormir En las camas estas Oye Esto no lo podemos llevar Yo me quiero llevar esto Yo me quiero llevar esto Que los K3 Estos molan un huevo Para la nave ¿Sabes? Ah, pues no se puede No, no se puede No, no tiene pinta No, no puede romper nada Pero la verdad es que En la nave Pegaría mucho eso Si Bueno, ya se podrá fabricar Seguramente Guay que no hay nada Yo estoy encendiendo Todos los ordenadores Que tiene pinta Que es lo que hay que ir haciendo ¿Eh? Offline Si, si Pero yo he ido Encendiendo todos los ordenadores Por el camino Vale, está todo cerrado Vale, voy a subir por aquí Por la izquierda ¿Has dicho que no hay nada, tú? Ah, mira, por aquí Vale, sí Por aquí, por aquí Segundo, yo estoy subiendo Por aquí Vale, sí ¿Qué es esto? ¿Hay bicho? Dios, que tiranita meja, meja Vale Estoy operativo Dios, vale Yo me voy a dormir otra vez A la cama, ¿eh? Que has liberado aquí A las bestias Yo me voy a la cama Me voy a la cama Sí, sí Un ratillo Vamos a la cama Vamos a la cama Que hay que descansar Y yo, pero que salía oparda, ¿eh? Vale, ya tenemos rara energía en la nave Pues que tú ¿A ti te han salido los mismos bichos que a mí? ¿Unos bichos rojos muy raros? Rosas Sí, rosas que dispararon Sí, dispararon Cuidado que va a disparar Dios, es que tú metes un huevo, ¿sabes? Con tu arma me estás haciendo todo el carrito Pues nada, yo voy a coger la pistola y ya está Hago más daño Dios, esto es lo que tenemos que pillar Necesitamos 20 20, lo que no sé, si 20 cada uno o cómo Yo creo que, Dios, no se pueden pillar Me han estafado, no podemos pillarlo Necesito vendas ¿Tengo vendas? No sé No podemos pillarlo, no podemos pillarlo Necesitamos mejorar el... Yo creo que aquí es donde nos van a enseñar a mejorar esto Yo tengo una venda, aquí hay una cuerda Me la voy a llevar por si acaso ¿Qué es esto? Creo que tengo un arma para ti A ver Espérate La misma que yo tengo la tengo duplicada Ah, pues, suelta Hombre, comparte Toma, espérate Espérate, espérate, espérate Que me estoy haciendo un lío ¿O es la misma? Ah, es la misma Claro, claro, tú la tienes en el inventario En que la tengo equipada, eh Ah, vale, vale Ya tiene sentido Estás un poquillo en la mierda Sí, lo sé Dios, esto... Esto tiene pinta de ser los minerales que necesitamos Pero no se pueden pillar No Dios, lo que quitan estos bichos Vale, deberíamos poder dormir Boa, hay que darle este interruptor, eh Es que podemos morir Boa, ¿qué es eso? Es bueno, es bueno Es buena gente Que esos cristales no son seguros O sea, la culpa de los cristales Oh, un rifle Dios, espérate Un rifle de impacto Espérate ¿Este es el rifle de Yoko? Impact pump No sé No sé lo que es Coño Mira esto Dios Como mola Tiene linterna Hostia, como mola Dios, tiene linterna Qué guapo A ver cuánto mete Voy a ver cuánto mete Todo puede ir a mejor Dios, mete 10, eh Espérate Le está dando todos los interruptores Uh, esto está lleno de bichos Sí, parece que se ha liado por los cristales Ah, vale Sí, hay que darle Y este fue Me voy a morir Me voy a morir Espérate Vale, vale Me espero aquí Te ha muerto, ¿no? Sí, sí Sube, sube Se aventa a mí Dios, que... Sí, sí puedo Este juego es mágico Ya ves O sea, yo no me lo esperaba Esto en el juego Te lo digo así, claro Ni yo, eh Misiones de este tipo Ni de coña Madre mía Vamos Riflazo Sí, sí No, está muy, muy, muy bien Mira, mira, mira Desde el quinto pino, chaval Te reviento Mi arma, mi arma A su lado no es nada Madre mía Eh, ¿esto qué es? Un faro Yo me llevo esto ¿Esto me lo puedo llevar? Una linternita esta ¿Qué va, tío? No me puedo llevar nada aquí Espérate, aquí hay algo, eh Uh, un ordenador Hay que... Hay que ir encendiendo Todos los ordenadores Que podamos, eh Coño, es que... Dios, que tiene colateral El rifle Madre mía Aquí, eh... Creo que estoy yendo yo Mira, yo estoy yendo Por el lado bueno Hay un montón de señores aquí Con martillo y cosas guapas Va, va Yo no sé por dónde he ido Pero hay cosas Escúchame Wow, linterna de la base lunar O sea Cuerda Silla de la base lunar Hay un montón de... De staff guapo aquí, eh Vale, espérate Más cuerda Hay que mirar las cajitas Que tiene un montón de cosas interesantes Y me estoy asegurando De encender estos ordenadores Por si acaso Vale, esto tiene más vendas Más linterna La linterna la usaremos luego, supongo Uh Abro esta cosa Es que puedo matar desde mi casa, eh Y lo guapo es que los... Eso no lo hemos dicho Pero las armas a distancia Parece ser que no necesitan munición Exactamente Que tiran de aguante Lo cual está muy bien O sea, el rifle es lento Y tengo un poquillo de lag Pero bueno, eso es lo de menos Wow, lo que hay aquí, chaval Yo estoy yendo por el lado opuesto Y no sé qué coño estoy haciendo Esto es gigante Wow, yo me estoy llevando Todo lo que puedo por delante O sea, el rifle este Es lo mejor que me han dado Eh, no sé Cada uno yo creo que A lo mejor no es tan mala idea Que cada uno vaya como por un lado Vale, por aquí no se puede Dios, que se me ha gastado el rifle ¿Dónde están mis cosas? Que me muero, que me muero Mierda, me he muerto Se me ha desequipado todo Se me ha desequipado todo Te pegaste a mí Te pegaste a mí que muero Sí, sí, eso estoy haciendo Vale, vale Estás aquí Se me ha quitado todo Ah, no Vale, que he cambiado de barra Sin darme cuenta ¿Cómo, tío? ¿A qué botón? He cambiado de barra Sin darme cuenta Bueno, en fin Pues debería curarme Pero bueno, vamos Tú que has bajado por aquí Mira, yo estaba tirando para acá Ven, sígueme Es que hay un montón de mierda Es que la flecha Tú tienes que ir para donde va La flecha O sea, tengo lag Y no sé si la gente Lo encontrará molesto Pero tampoco es tan grande Pero sí que tengo Un poquillo de lag Hostia, verás tú El pago este Vale ¿Estás segura De coger las cosas De las cajas? No, no he cogido nada ¿Tú has cogido algo? Yo sí, estoy cogiendo todo Estoy cogiendo toda La comesta te la doy Vale, pues por aquí no hay Vale, guay O sea, es para Sí, sí Hay que seguir bajando Pero de algún modo Tenemos que intentar ir Para la izquierda A lo mejor por aquí hay Dios claro Es que todo esto Ya lo hemos recorrido Bueno, vamos a seguir ¿Yo he quitado? Sí, puede que Para mí me da que sí Pero bueno, vamos a seguir bajando Sí, tú Tú has estado por aquí Tú sabes que has venido Por este lado, claro Ostras, ¿y esta caja? Ahí cogí lo que ¿Ves mis pantalones? Sí Pues ahí los cogí Ah, guay Bueno, pues nada Será por las otras escleritas Que he visto yo por ahí arriba Vamos para arriba Sí ¿Cuánto llevamos de vídeo, tío? 31 minutos Pero bueno 31 minutos Yo me voy de aquí Si sabes que está pasando El episodio merece Que continuemos Tenemos que llegar al fondo De este asunto Dios, que te voy a ir pegando Saltitos súper raros Por el lado Pero me da igual Ah, es por aquí abajo Puede ser Ah, no Bueno, pero Eh, hay cajas ahí Por si quieres Mirar a ver qué hay Sí Vamos para arriba No se pueden poner bloques Tampoco Dios, que putada Entonces hay que saltar Bueno, pues entonces da igual No, no se puede llegar Pues, ah A lo mejor es por aquí Por donde yo estoy Voy a encender al internal Es por aquí Es por aquí, es por aquí Ah, no, aquí hay una caja ¿Qué es la caja? Oh, casco espacial No sé No sé para qué sirve Pero yo lo cojo Oh Dios Esto se me va a caer No No sé Sí, tengo una cuerda ¿Por qué? Porque a lo mejor Podemos llegar a esas cajas Con la cuerda Es que no sé yo Para dónde tenemos que ir ahora Ya, pero a lo mejor Esas cajas tienen algo Le he dado a este interrupto A ver si hace algo Si tiramos para la izquierda Podría ser Aquí hay una puerta Aquí hay cristales Y por aquí se puede subir Ah, sí Aquí hay un montón de pavos De estos Lo que pasa es que Se me va a caer De hecho, creo Creo que se me ha caído la partida No, no se me ha caído No, no se Me está empezando El internet mal No sé por qué Pero bueno Ya como queda muy poco el episodio Por lo menos vamos a ver A dónde llega esto Eh, aquí hay otro interruptor Oh, esto sigue por aquí Nos han encontrado Por aquí, por aquí hay más gente Esto está lleno de gente A ver qué hay en las cajas Oh, vengala ¿Y en esto? Dios, hay un montón de mierda Pero de nada Ahora que seguís para la izquierda, ¿no? ¿O por aquí ya hemos estado? Es que no sé Por aquí hay un conductor Ah, mira, por aquí Por aquí Por aquí Las lecturas de Erchu Han leído 94 de esta Vale Que vamos bien No se quede cosa Lo siento sobre la inteligencia artificial, querido Por aquí Por aquí Por abajo Va, he encontrado la parte de arriba de la armadura Coño, ¿qué es esto? Hostia, los mineros se han vuelto locos Voy Me va a matar, eh Me va a matar Cuidado No me lo eches encima Dios Casi me mata Todo planeado Vale, por ahí no puedo subir Pues esto va a ser difícil, eh Vale, los que están rojos se han vuelto locos El resto no Vamos, ¿qué dicen tú esta gente? Deberíamos dormir Yo creo que lo deberíamos, de hecho, dejar aquí, eh Pues sí Fuera bromas Venga, va Lo dejamos aquí en el siguiente capítulo Ya vemos que esconde este lugar Sí, sí, sí Pues nada, venga Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Dejad ahí un comentario Un like Y nada Nos vemos en el próximo vídeo DeadPixel Cierro 3 2 4 14 15